en el diario oficial La Gaceta. Tenemos vía teléfono al abogado constitucionalista Juan Carlos Barriento. Abogado, buenas tardes. ¿Qué opinión nos da usted sobre este decreto que ya hoy se publicó a través del diario oficial La Gaceta? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, yo siempre he manifestado de que mientras no esté claramente definido cuál de los dos congresos es el que legalmente va a manejar la agenda legislativa cualquier acto, cualquier decreto, cualquier cosa que publiquen no tiene validez como tampoco la tiene lo que discuten y lo que aprueban ahí. Ahí no están integradas todas las bancadas. Es ilegal que estén participando suplentes. Tiene que haber un diálogo pronto para proceder a resolver esa situación. Mientras tanto están engañando al pueblo hondureño. Eso en primer lugar. En segundo, todos los sectores responsables, aunque no les guste a los fanáticos de la política, ¿verdad? A los que se ponen una venda en los ojos, a los que antes criticaban las cosas y las veían malas y ahora no las critican, se quedan callados y las ven como buenas. A los que antes defendían la Constitución y que ahora simple y sencillamente se hacen de la vista gorda y se convierten en cómplices de las violaciones constitucionales. Yo les digo de que ese decreto de amnistía es un pacto de impunidad. Ahí están metiendo casi todo el código penal. Los decretos de amnistía son para asuntos de persecución política, nada más. Ahí están metiendo una serie de cosas que francamente ya lo han dicho diversos sectores, el COEP y claro que tiene el COEP valor moral de pararse su representante y decir las cosas. Si lo malo en Honduras es quedarse con la boca callada. Entonces, ¿por qué antes era censurable que la gente criticara y que la gente estableciera su posición y ahora es malo? Y dicen que uno no tiene altura moral para criticar. Aquí vivimos en un Estado de Derecho y yo tengo libertad de expresión, libertad de pensamiento. Es una garantía que mientras dure la Constitución la voy a tener. Entonces, me parece a mí que he festinado haber hecho esa publicación. Creo que la señora Presidenta no debe de prestarse a estar sancionando leyes de un Congreso espurio que todavía no está declarado como legal y más bien deben de enfocarse en resolver este problema porque los principales perjudicados son precisamente los del actual gobierno. Eso es lo que yo le puedo manifestar. Ok, muchísimas gracias al abogado Juan Carlos Barriento que ya nos brindó esta reacción sobre este decreto que ya ha sido público. ¡Gracias!